La jornada de este martes inició con el juego en el que Tacos Julio, Epoxy Pisos, derrotó a Deportivo San Lorenzo por dos goles contra uno. La escuadra de Villa de Arriaga Deportivo Arredondo empató un gol con Atlético Nacional de Chicago, equipo que además obtuvo un punto extra al ganar la tanda de penales. En el segundo bloque de encuentros, Montreal Cátem igualó a un tanto con la selección huasteca. En la definición de tiros desde los 11 pasos, los huastecos adjudicaron el punto adicional. Otro partido que terminó en empate fue el celebrado entre Atlético Chicago, Marquinados Ortiz y Atlético Chofos Pizza. El choque finalizó 2-2 en el tiempo regular. El punto disputado en penaltis fue para Chofos Pizza. El campeón defensor Genetic se impuso al equipo Ejército Mexicano por cuatro tantos contra uno y el Molino Deportivo San Martín empató a dos goles con Ángel Asociados, Recicladora Ramírez, con punto extra para el Molino logrado en los penales. En la unidad 21 de marzo jugaron Canchola FC contra Rayaditos Chofos Boys, registrándose el quinto empate de la jornada. Para los Rayaditos fue el punto jugado en tiros penales. El emblemático Estadio Plan de San Luis fue mudo testigo del triunfo por la mínima diferencia de Galtos, bienes raíces sobre oro la piedad. Los compromisos para el jueves en la rama varonil arrancan las 16 horas en el Plan de San Luis, con el compromiso entre Atlético Nacional Chicago frente a Montreal. A la misma hora, pero en el campo uno de la López Mateo se enfrentan Canchola frente al Ejército Mexicano, mientras que en el campo dos se miden Rayaditos frente a Genetic. A las 18 horas de la unidad 21 de marzo se encuentra el duelo entre la piedad que se enfrenta al Molino. A la misma hora, pero en el campo uno de la López Mateo se enfrentan Deportivo San Lorenzo frente a Maquinados Ortiz, y en el campo dos tacos Julio se mide a Atlético Chofos. En la López Mateos, pero a las 20 horas en el campo uno Villa de Arriagas, se verá la cara ante selección huasteca, y en el campo dos a la misma hora se enfrentan Galtos y Ángel y asociados.